En la década de los 80 las grandes películas estaban revolucionando la cultura cinematográfica y gracias a ello existen secuelas hasta el día de hoy de las mismas y eso también ocurre en los videojuegos The Alien of Zelda fue clave para establecer un paradigma esta gran obra de arte que tenemos aquí con la consola original y obviamente la mamalona fue clave para establecer una de las franquicias más querida por todos los videojugadores incluyendo a este servidor es que era algo innovador tenía un tema de exploración increíble te atrapaba en su historia y te sumergías en una gran aventura y es inevitable no hablar de uno de los juegos más emblemáticos en la historia de los videojuegos hoy a más de 30 años de haberse lanzado al mercado The Alien of Zelda pues le hago una pequeña reseña Bienvenidos a The Alien of Zelda, el inicio para hablar de The Alien of Zelda regresamos hasta sus inicios partiendo que el juego salió oficialmente para la consola Family Disk System una extensión de la Family Computer que tenía como entrada de disquet y se podía almacenar más espacio para el lanzamiento de este periférico necesitaban un juego que saliera junto a él un juego que llamara la atención de todos y atrapara al jugador desde un principio el juego aquí no se llamaba The Alien of Zelda se llamaba Hyrule Fantasy Miyamoto trabajó en paralelo el juego de Zelda junto con el de Mario Bros Mario Bros sería un juego lineal donde tenía que avanzar para lograrlo pasar los diferentes mundos y así poder salvar a la princesa y Zelda sería todo lo contrario un mundo de campo abierto donde te sumergías en una aventura y exploración sin embargo el juego no estaba pensado así desde un principio Miyamoto pensó que el juego solo debería tener mazmorras donde el jugador debía pasarlo e incluso podría crear su propia mazmorra cambiando la dificultad y así poder grabar e intercambiar sus creaciones con sus amigos pero al final desistieron de la idea porque pensaron que era más divertido pasar la mazmorra que solo crearla, Miyamoto tuvo la inspiración de crear un juego de exploración con muchos puzzles y diferentes recompensas una aventura fantástica donde el jugador se sintiera atrapado en ella todo eso gracias a la infancia de Miyamoto que desde pequeño iba a un monte cercano a su casa a explorar unas cuevas y un río que tenía cerca donde se podía imaginar su propia aventura para el desarrollo del personaje Link se basaron en Peter Pan ya que era un personaje bastante conocido y querían que fuera sencillo reconocerlo con el típico traje verde y convertido en elfo para la elaboración del mapa se basaron en un campo abierto con 9 mazmorras a los cuales tenías que pasar para recuperar los 8 fragmentos de la trifuerza y así poder derrotar a Gano y salvar a la princesa Zelda ya con todo claro solo faltaba elegir el nombre del juego pero no sin antes darle un nombre al personaje principal a quien llamaron Lin como una conexión entre el juego y el mundo real a la princesa se le dio el nombre de Zelda por la escritora y bailarina Zelda que era la esposa del famoso novelista F. Scott en una entrevista Miyamoto confesó que Zelda era una mujer famosa y hermosa desde todos los puntos de vista y como le gustó el sonido del nombre se tomó la libertad de usarlo en su primer título y no olvidemos la maravillosa música que contiene este juego y todo eso gracias al maestro Koji Kondo quien realizó el muy recordado intro del juego la idea era simple tenías que buscar los 8 fragmentos que estaban en diferentes mazmorras custodiada por algún jefe o subjefe tenías que derrotarlo y una vez completado los 8 mazmorras con los 8 fragmentos solo así podías ingresar a la mazmorra final donde te encontrarías con Ganon y así poder salvar a la princesa. Este amigo, esto de aquí, es el abuelo de los juegos de aventura, el que estableció un alto estándar para los futuros videojuegos. En este juego te ponían a prueba, ya que tenías que explorar cada uno de los rincones del mapa para poder descubrir los accesos o los diferentes accesos a cada uno de las mazmorras o por si querías explorar y descubrir algún secreto. Y valgan verdades amigos, este juego no es nada fácil, era realmente complicado. Pero así lo quería Miyamoto, ya que el fin del juego era la exploración. Pero más que eso, Miyamoto pensó que los jugadores podrían compartir sus aventuras y experiencias con otros jugadores y así compartir información de su aventura y los secretos que iban descubriendo. El mapa era inmenso, era bastante complicado que un jugador en los años 90 pudiera recorrer la cantidad de lugares o secretos que se iba descubriendo. Inclusive hasta el día de hoy se siguen descubriendo secretos de este gran juego. Como dato importante, les comento que este fue el primer juego donde se insertó una batería dentro del cartucho que su único fin era poder salvaguardar la partida del jugador para no empezar desde cero. Realmente una innovación. Y si eso no es suficiente, pues te cuento que al pasar todo el juego salía una nueva aventura llamado Another Quest, con unas mazmorras totalmente distintas y algunas mejoras dentro del juego con algunos jefes también mucho más difíciles. Conclusión que si querías pasar el juego, en su totalidad tendrás que pasarlo dos veces. Mi opinión personal era un juego bastante complicado. Yo lo intenté pasar sin ayuda de nadie aproximadamente hace unos dos años. Pero no lo logré. ¿Por qué? Porque era muy complicado. Me mataban mucho o simplemente no tenía el tiempo para explorar todo. Era un juego bastante largo. Imagínate pasar este juego en los años 90 sin ayuda de nada. O sea, sin ayuda del internet o sin ayuda de alguna página donde te podrían dar alguna pista. Como dato curioso te comentaré que cuando comprabas el juego te venía con un mapa. Este mapa te decía antes de abrirlo, solamente úsalo si es realmente necesario. Pero los videojugadores pues rompían las reglas y abrían el mapa para saber a dónde ir. Pero imagínate pasar el juego sin nada de ayuda. Era realmente una hazaña poderlo grabar. Espero que te hayas divertido y te haya gustado esta pequeña reseña de The Legend of Zelda. Conmigo será hasta un siguiente video. No olviden suscribirte y déjame en los comentarios qué recuerdos tienes de este gran juego. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!